Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo a su amigo César, bienvenido nuevamente al canal, en esta oportunidad vamos a aprender a crear el efecto de 8 milímetros para que nuestros videos se vean como una película antigua, en este caso vamos a utilizar estos recursos que se los voy a dejar en la descripción del video para que puedan descargarlos, vamos a jalar nuestro video que vamos a utilizar a la línea de tiempo, vamos a amenerar el tamaño primero para verlo mejor, Voy a cortar aquí más o menos en 14-15 segundos, ya depende de ustedes del video que quieran crear Y voy a utilizar el primer efecto que se llama pantalla 8 milímetros, que así le he puesto a este marco que vamos a colocar encima de nuestro video Voy a ajustarlo aquí hasta el final Y aquí como ven simplemente le vamos a dar doble clic, nos vamos a composición y en modo de fusión vamos a escoger la opción de oscurecer Hay otras funciones pero como el marco es, el fondo del marco perdón es oscuro, vamos a usar esta opción que se llama como les digo oscurecer Aquí ajustamos el tamaño, no necesariamente ponganlo tan centrado porque las películas antiguas no salían tan centradas, tenían algunos defectos, le damos ok Como segundo efecto vamos a utilizar este que le he puesto el ruido 1, lo jalamos y lo colocamos encima del marco que habíamos puesto Aquí como ya no puedo hacerlo más grande simplemente voy a darle copiar, seleccionamos la pista, ponemos fuera la línea de tiempo y le ponemos pegar Ajustamos ahí Le damos doble clic al primero, lo damos a composición Y aquí si vamos a elegir la opción pantalla Como verán ya se visualiza el video que va debajo Y lo mismo vamos a hacer con la copia que habíamos hecho Doble clic, modo de fusión, pantalla Vamos visualizando como va quedando nuestro proyecto, por el momento va todo genial Y ahora el siguiente efecto va a ser el que dice aquí parpadear Que le va a dar un efecto como de oscuridad, como de esas películas antiguas lógicamente que es el efecto que estamos creando nosotros Vamos a ajustarlo aquí hasta el final nuevamente como los otros Le damos doble clic y como ya se habrán dado cuenta aquí en composición vamos a elegir igual pantalla Y como ya se habrán dado cuenta le da ese aspecto como de plomo un poco oscuro Voy a bajarle la opacidad, lo voy a dejar ahí Lo voy a dar ok Y como ustedes ya saben en todos mis videos utilizo LUT Voy a darle doble clic al video Lo damos aquí donde dice color Escogemos 3D LUT Y aquí tenemos varias opciones Si ustedes desean ponerlos en blanco y negro simplemente eligen esa opción Pero yo le voy a dar un aspecto más vivo a los colores Quiero que el video sea en color En este caso voy a elegir uno de los LUT que tengo yo aquí en un pad que creé Voy a elegir este que está aquí Miren la diferencia En la parte de arriba les estoy dejando una tarjeta para que vayan directamente al video donde regalo el pack de LUT Ahora si voy a dar un rápido renderizado para que al momento de visualizar y poner los demás efectos No corra el video con lag Ahora si El siguiente efecto que vamos a poner si son los que vienen aquí preestablecidos Voy a elegir el momento exacto para poner el primero que se llama Nos vamos a la opción de efectos Y aquí buscamos aberración cromática que es la que siempre utilizo en mis videos Vamos a amenorar la duración Solamente quiero que este efecto aparezca en este salto Ahora si voy a seleccionar la pista Y voy a ponerlo nuevamente en otro momento En este caso ahí Voy a buscar otro salto Este creo que está bien para que se vea con la luz del sol que está de fondo Si quiero amenorar la nitidez Le doy doble clic al efecto Y modifico Voy a ponerlo nuevamente por cuarta vez Y por quinta vez al final En este momento donde sube la rampa Ahora el siguiente va a ser el que se llama Buscamos aquí de lado 2 Es este como ven en pantalla Pero voy a amenorar lógicamente el movimiento que tiene Lo voy a poner desde este momento hasta el final Doble clic Ajustamos esos valores Vamos visualizando para que no tenga mucho movimiento Un poco menos Si ustedes gustan Hacen pausa en este momento Para que copien los valores que ven en pantalla Damos ok Y como último vamos a usar el que se llama templado Vamos a buscar aquí Y este si lo voy a poner encima de todos Pero desde el inicio hasta el final del proyecto Este si le va a dar un aspecto al marco Para que se mueva tanto para arriba como para abajo Como les vuelvo a repetir Pausen el video y copien los mismos valores No olviden de suscribirse al canal Si les gusta el contenido del mismo Si les gusta este video Y apóyenme con su like y su comentario Ahora si ya estaría creado en este caso Todo nuestro proyecto Y bueno lo único que faltaría Sería ponerle una música de fondo Ya de ustedes depende la música que le quieran poner Lógicamente teniendo en cuenta el motivo de su video Bueno esta música que tengo es un mix Que dura como hora y media Dos horas aproximadamente En la parte de arriba también Mi último video es un pack de música sin copyright Para que lo puedan descargar Les estoy dejando la tarjeta Para que vayan directamente al último video Para que puedan descargar la música Para que la usen para sus ediciones Aquí cortamos Simplemente estoy eligiendo el momento exacto Que quiero de la música Y ya estaría creado en este caso nuestro video Eso sería todo por el día de hoy Como les repito No olviden de suscribirse al canal Si les gusta este video Apóyenme con el like Y con su comentario Correcto No olviden de ir a la descripción del video Donde voy a poner los links De todos los recursos que acabo de utilizar Aquí los dejo nuevamente Con el resultado de nuestro proyecto Se despide su amigo César Que tengan un excelente día Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.